Crickly, madre, madre Déjame tu mensaje, enseguida te devuelvo la llamada Mami, coge pa' acá Hoy yo me voy a quedar Hoy estoy en beba, también estoy por ti Te tengo una gana que ni quiero ni salir Sin ecosistema Mi cuerpo se adaptó al tuyo Mi oído a tu cuerpo Cuando yo te puyo Tus uñas dejan huella cuando voy Por la mitad Pensamos en el medio y ya vamos por la esquina Te muerde los labios cuando me dejas de mirar Me trajo encima y eso me motiva más Si te portas mal Cuando yo baje no me voy a estar tranquilo Y si te dejas llevar No quiero líos y sin querer hacerme un hijo Ya me di Par de tragos aunque no estés presente Tú me pones caliente Yo sé que yo no te llamo Pero casi siempre Te quiero aquí presente Tú eres algo que yo he visto Pero que nunca he sentido Eres algo que motiva Y no tiene motivo Tú sabes cómo soy Con Fredo, Nimo, no quiero vino Nada más falta tú estar conmigo Yo, Nimo y tú Minimo and you Yo, Nimo y tú Minimo and you Alcohol en nuestro sistema Terminamos en lo que era Mojándote sin bañera Y la cama no se queda El Nimo se va de frizar Ya yo no quiero hablar Te quiero enseñar No vayas a tardar Tráete a Hennessy La que me gusta Hablo de tu amiga No te hagas la bruta Que yo tengo la botella Y lo galón de fruta Que si vienes sola Vas a manejar la larga en ruta Yo, Nimo y tú Minimo and you Yo, Nimo y tú Minimo and you Alcohol en nuestro sistema Terminamos en lo que era Mojándote sin bañera Y la cama no se queda Ey, yo ma Yo espero que te escuche esto DJ Bo tiene los botones Onimakle Yeah Onimakle Yo, Nimo y tú Yo, Nimo y tú Pañera decorating Si Se Sigue